Otro poema amoroso que se llama Ceremonia del dormitorio Me pinto los colores de guerra en mi cara de antiguo guerrero Las rayas rocas en los pueblos, las amarillas en la frente Y el índigo ritual en las sienes Mientras tanto, tú te pones los tuyos frente al espejo del tocador Lápiz labial, delineador de ojos, un poco de rubor en las mejillas De pie en el centro del dormitorio, blandes tus armas de combate Tus ojos negros, tu pelo sedoso y esa forma de morderte los labios Rápidamente me haces tu prisionero y me tiendes ventado y te tiendes Encima de la piedra del sacrificio Invocando a tus dioses tutelares Buscas abrirme el pecho Y arrancarme el corazón de raíz Y cuando alzas el cuchillo de cuarzo y lo agitas sobre mi cabeza Enarroro mi lanza y te traspaso También el tema de lo fantasmagórico, de lo fantasma y el pecho y todo ese tipo de cosas No, está bastante presente en mi poesía Este se llama Cosas que se escuchan Que extraño sentir el sonido de la lluvia Cuando no está lloviendo Mirar por la ventana en las calles secas Y sentir el sonido incesante de la línea Ahora escucho el crujido de una silla mecedora Alguien teje Alguien se para Alguien entra con unas tazas de té Alguien hace ruido con la vajilla Que extraño es sentir el tejido De una silla mecedora Cuando nadie se está meciendo El tintinear de la vajilla Cuando nadie está poniendo la mesa La algarabía de los invitados Cuando las sillas están vacías Y el sonido de la lluvia El persistente sonido de la lluvia Cuando no está lloviendo El tintinear de la lluvia